Ven acá, ¿qué tipo de motos que te grabaron? Un 200 rojo, gato, super gato. ¿A dónde fue? Frente al parqueo de la Cruz Roja. ¿Y qué te hacía ahí en la Cruz Roja? Haciéndome un análisis ahí. ¿Hace qué tiempo por qué te lo grabaron? No, hace 20 minutos, no. ¿Y te lo llevaron? Se lo llevaron. ¿Qué tiempo era que tenía de agencia que tuviste? Un mes, el día 12 un mes cumplieron. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Leandro Rafael Castaño Mendoza. Todas las noticias las puedes ver en Concertesa.com Entra y actualízate.